suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo con una parte de la rueda de prensa de xavi ayer previo al partido de hoy con tal betis el egarense acusa a los barcelonistas y a los catalanes entre otros de ser negativos ver para creer vamos a escucharlo para decir hace un momento que te he leído que quizás hay que ser un poquito más optimistas no que el año pasado cuando venía el madrid por detrás que te preguntaban que si podía ganar la liga crees que falta eso en el entorno de creer un poco más de ser más optimista digo aquí mucho lo que más falta yo lo contrarresto yo te preocupes yo lo contrarresto sí sí falta en absoluto aquí bueno no sé si es del supongo los catalanes el club la historia también no no somos somos de ahí no hay problema y que vienen y viene el betis y el leti no me han preguntado ahí pues viene el betis y la leti pues oye pues a competir es una oportunidad yo veo una oportunidad supongo que por el hecho de ser futbolista y de haber ganado muchas cosas también me da más tranquilidad pero es que también he perdido muchas cosas es que también las he perdido y el barça no siempre ha ganado no siempre no siempre que sí que el nivel de exigencia es lo aceptamos pero que muchas veces falta positividad sí 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 estamos jugando también con chicos muy jóvenes de la casa el otro día éramos 13 13 futbolistas de la cantera en la lista de convocados no he visto ni una noticia de eso ni una estamos jugando con chicos de 16 17 18 por eso digo que estamos construyendo que también me han matado por decir que estamos construyendo falta positividad seguro seguro pero esto es una exactitud si tú lo quieres ver todo negativo esto lo puedes ver positivo o negativo lo mismo yo siempre lo veo positivo yo me levanto positivo me han hecho así y el barça de alguna manera el entorno si no lo es no lo es no lo es pero no hay problema dentro de estamos positivos pensando que podemos conseguir cosas esta temporada y lucharemos y si no pues lo habremos intentado el fracaso sería no intentarlo lo intentaremos flipante no el barça se gasta 300 millones en fichajes y xavi sigue diciendo que estamos en construcción vamos a escuchar ahora lo que dicen algunos periodistas de la situación del barça retratan claramente a xavi no somos negativos somos más bien realistas muy importante vamos a escucharlo vito roque vosotros haríais o le daríais minutos a vito roque hoy frente a unionistas yo lo tengo claro yo sí es más yo lo haría jugar de titular claro es que estamos hablando de un partido que en otras circunstancias jugarían los cuatro futbolistas que permite la ley del filial que pueden jugar hasta cuatro futbolistas durante el partido pueden estar juntos en el campo cuatro futbolistas del barça atleti con ficha del filial y jugadores menos habituales el propio ñaquipeña que ahora está jugando porque no está ter Stegen dar entrada a la min dar entrada a fermín dar entrada a oriol romeu a vito roque pero claro teniendo en cuenta las circunstancias de que hoy el barça se juega mucho más que un pase a cuartos de final yo tengo la sensación de que hoy el partido se va a tomar muy en serio y que prácticamente no habrá no habrá descanso para los que llevan más minutos y ojo porque el domingo hay un partidazo frente al betis que no puedes perder es que fijaros que ahora el barça ha llegado a un punto complicado de máxima presión porque cada partido es como una final valga el tópico porque cada partido es como una final porque el barça si pierde en la liga queda descolgado y dice adiós si pierde la copa queda eliminado y si pierde en champions hay un partido de vuelta pero lo puede tener complicado pero sobre todo en liga porque fijaros el barça está a ocho puntos del líder y a siete del segundo clasificado con un partido menos son muchos puntos si se incrementa la diferencia si estos ocho puntos son más ya no se va ya no se podrá alcanzar por eso cada partido es una final al barça en otras circunstancias un empate en el villamarín se aceptaría incluso podría ser bueno según qué circunstancias pero ahora todo lo que no sea ganar es que ya no vale ya no vale ya no vale porque el real madrid y girona están muy por encima pero es que no solamente eso amigos y amigas el atletic club el atlético de madrid quieren estar los dos en la liga de campeones el atletic club ahora veremos la clasificación es que fijaros 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 cómo está la clasificación es que no 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 lo estamos diciendo para asustaros de verdad lo digo fijaros cómo está la clasificación de primera división el atletic club tiene 41 puntos y el atlético de madrid 38 si estos dos equipos van ganando al barça se le podría complicar incluso la participación en champions que a día de hoy yo diría que es el objetivo principal del fútbol club barcelona afianzar la liga de campeones las posiciones de liga de campeones porque hay equipos la real sociedad así que se ha descolgado un poquito más porque está a seis del quinto clasificado y está a nueve puntos ya de la champions pero al final estamos hablando de cinco equipos por cuatro posiciones y yo no descartaría ninguno de esos cuatro equipos si estuviéramos hablando de que hay cuatro equipos bastante bien posicionados y después el quinto y el sexto están muy lejos diría bueno va es que en tres esos cuatro se van a disputar las cuatro primeras posiciones y el orden ya lo veremos pero es que habiendo entrado ya un quinto en la terna y además un quinto que se lo cree como es el atletic club que además no juega competición europea pues ya lo tienes ya lo tienes así que lo importante es ir sumando a ver si te alcanza para ganar la liga porque no para optar a ser campeón de liga y sobre todo por afianzar en la temporada que viene y la liga de campeones porque al final ganando la copa del rey clasificado para champions y haciendo un papel digno en la champions podríamos decir que después de lo que ha pasado esta temporada pues muchos ya lo firmaríamos muchos ya lo firmaríamos papel digno en champions me refiero llegar hasta cuartos o semifinales y haciendo un buen papel porque llevamos una etapa de ridículos en europa considerable no solamente en champions donde ya no hace falta recordar pero lo vamos a recordar roma liverpool y después también quedado eliminado durante dos temporadas consecutivas de la fase de grupos cayendo frente al eintracht en europa league en cuartos cayendo frente al manchester united en dieciséis avos de final la temporada pasada o sea el barça en europa tiene que como mínimo clasificarse a cuartos de final y si toca un equipo grande que es superior a ti no hacer el ridículo eso es lo que le pedimos a xavi y a ese equipo que tiene que competir el a bueno ostras es verdad amigo amigo la torre tdg el 2 a 8 frente al bayern que me lo estaba dejando porque he querido olvidarlo pero pero ahí está o sea que cuidado está claro que los culés no somos negativos como afirma xavi sino más bien realistas y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante informa que jorge mendes acaba de ofrecer a jose maurinho para antenar al barcelona la misma fuente asegura que si el barça no gana hoy contra el betis en el benito villamarín existe una gran posibilidad de que jose maurinho sea el nuevo entrenador del barça y la misma fuente va a más afirma que parte de la cúpula del barça ve con buenos ojos que jose maurinho que por cierto hoy está en barcelona sea el nuevo entrenador del barça si xavi pierde hoy contra el betis en el benito villamarín estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos justo y nos vemos que empezamos y nos vemos que nos vemos